Ayer me dijo la vida Que para cortar la fruta Ayer me dijo la vida Que para cortar la fruta Debo tener la medida Debo yo tener la ruta De la rama más tupida Y no usar la fuerza bruta Guanabana dulce Y azucarada Guanabana dulce Y azucarada Chupa, rechupa, chupa Rechupa y no saco nada Y hay chupa, rechupa, chupa Rechupa de madrugada La guanabana con agua Mitiga el calor del sur La guanabana con agua Mitiga el calor del sur Refresca la piel la fragua Las manos de juventud Que hacen levantar la agua Y en la multitud Guanabana dulce Y azucarada Y azucarada Guanabana dulce Y azucarada Y hay chupa, rechupa, chupa Rechupa y no saco nada Y hay chupa, rechupa, chupa De madrugada De madrugada Y azucarada Y azucarada Y azucarada Y azucarada Y azucarada Y azucarada Y azucarada